Y que en algunas colonias de Mérida se vive de una forma y en el sur de Mérida se vive con carencia. Que en algunos lugares de Yucatán se vive muy bien y no está mal que se viva bien si se tiene recursos lícitos. Pero que hay otros lugares que requieren la presencia del gobierno. Porque ¿para qué está el gobierno? Para dar todo lo necesario para una vida justa, para una vida digna, para las familias yucatecas. ¿Qué es lo que necesita el sur de Mérida? Pues lo que tienen otros lugares de Yucatán. Necesita escuelas, necesita centros de salud, ¿sí o no? Necesita pavimentación en sus calles. Necesita iluminación, ¿sí o no?